Ahora me llama Diciendo que le hago falta en su cama Sabiendo que eso conmigo no va, ya no va Ahora solo quiero salir con mi propio escuadra Porque la noche es mía La voy a disfrutar sin tu compañía Ahora yo quiero vivir la vida, vida, vida Al fin y al cabo esta vida es mía, mía Salí con el corazón pa' ti y no quiero nada Ahora solo quiero lo mejor, trago y la lluvia Hey televidente, buen día, buen día, un feliz día Hoy tu día de nuevo, buen venir en nuestro programa Hoy te llamas, 23 de octubre A tu buen mes, mira, vamos para síndica A nuestra un día más aquí en Amacia Feliz, feliz, feliz y por presentar Abo Todo lo cual nos ha preparado Nos ha invitado a una marcha interesante mes A tu vos, a nuestra entusiasma Vamos para tres veces aquí, Abo, a nuestra colega Seguro que sí, un feliz maínta, Melisa Un feliz maínta en nuestro televidente Que nos ha invitado a una marcha, a nuestra casa, a la trabouc, a la trabouc Via www.cba2.tv o cariflex o también por cur.watch Aya, en la Holanda, RTVC, estoy contento con nosotros por ti Estoy contento con nosotros aquí en Amacia Gracias, gracias a nosotros y a tu compañeros de Amacia Gracias, a tu compañeros de Amacia Que nos ayuden a vivir aquí Si, es un buen amigo de nuestra casa Aquí tenemos un enorme servicio de mi gente Y el ambiente también va, ahí tenemos 30 salas Comprando un pídecoz, un ambiente donde estábamos Estamos contentos de portar aquí, nos estamos formando parte del ambiente aquí Gracias por ver el video, Mary, nos vemos en una buena reacción también por la página de Facebook, si está gustando, es diferente, hay un segmento directamente aquí, aquí en la Amazia, pero también es tópico, ¿no? Sí, es un hot topic. Es un hot topic, con la Bini, si está hablando, nos vemos en la atención, siempre hay nada pendiente, si está aquí con el tópico que va a estar next, entonces nos vemos en el inbox, nos vemos en el comentario, Maradona, ¿no? Mas no, mucho, mucho, agradezco, pues aquí también. No, mucho, mucho, gracias. Si, con la Aú también nos vemos en el sitio interesante, entonces nos vemos en la descripción, ¿no? Sabemos que es un hot topic, entonces nos vemos en la descripción. Bueno, es variación, me decíamos que tenemos un tema, es un tema, es un tema, pero sí, sí, es un tema, ¿no? No nos vemos en la descripción a esto. Pero es un buen día para nosotros mantenernos ganaderos. Sí, ¡ Es un стilado, sí, sí. Un saludo, Paquit, Carlos, pendiente también por un tremendo segmento que nos analiza timeline de ciertos hot buttons de nuestras comunidades, este warming up de un bullpen para ese, pero colega, manera, siempre, ay, costa preta. First things first, la ganamos más para nuestro quote of the day para Awe. Así nuestro quote of the day, entonces Awe nos puede avisar así. One of the happiest moments in life is when you find the courage to let go of what you can't change. One of the happiest moments in life is when you find the courage to let go of what you can't change. Exacto, aquí está un quote muy bonito, un quote muy inmensa. Vos sabéis, me dice, let go is freedom. Letting go is freedom, vos te sentí muy libre en el momento que vos por la casa. De acuerdo, te sentí un poco más en el momento que nos quedan, aferrar la manera donde nos quedan. Y ahora lo que no tenemos soluciones o cambio y tenemos mil y otras cosas que vos podáis disfrutar de ti. Pero hayas de hecho que nosotros le ganamos las cosas de ti. ¿Cómo vas a hacer nada más en ti? Y si te ponemos a disfrutar de ti. como gente siempre te sientes que te dices un poco más, lo puedes hacer, lo puedes hacer, lo puedes cambiar, lo puedes hacer algo pero es momento que decidí que te haga lo mismo, hasta físicamente te sientes más bien sí, físicamente, no mentalmente, hasta físicamente te sientes más bien entonces, siempre te ayudas a tener otra cosa, entonces, si te dices, esto es lo que es, entonces, ¿no te dices? entonces, si te dices, entonces, ¿me dejes a tener otra cosa? pero no es culpa de la cena perfecta de otra manera de vista y balanza de mente alma y bobo curpa en el momento como la ganó la mente va a ir a costar positivo botas sin pie de mojurpa ando tiene en el momento nada sin desierto amanezana nanta bebé remedi nanta by dog anda buscar diferente solución pero nada nota resulta está simplemente pasó incógnito al mide emocionalmente a donna me mento borrase sacro de mira por físicamente si me mira el resultado positivo para que tu me saco entretan manifestando el top y vianos de un programa nuestro pasino tanto persona cubim beckley bm es un cosa hasta si vamos pasar a batatín e charla de parte de integridad por eminera visa cu tiende hasta ahora mundo te integro boca por con la vida es la mente es la mente manda tu señal para que me enamoré momento con el momento tengo cosas en tres preocupaciones hasta manera de vista si votas y cosas en un otro integró el señal y esta mano para un grupo fisicamente vota bien sin ti, seguro que si, seguro que si, the mind, it's in the mind, folks, it's in the mind, esto es especialmente para Jenny, para Ari, let it go, let it flow, Jenny, we love you, we love you, Jenny, tremendo, pero colega, comenzamos a votar, vamos a perder un tremendo, ya viernes aquí dan, pero great, si, great, si, como manda un mensaje, si, persona está apreciada, está apreciada, pero contanos con la conferencia de Icarusau International Fisheries, si, está apreciada, interesante, porque a Mary, está apreciada, está apreciada, está apreciada, está apreciada, está apreciada, está apreciada, un mundo completamente nuevo, está apreciada, está apreciada, escuchada, ahora cada uno de los oradores de 13 partes, está apreciada, básicamente, para dar updates de cada compañía, sino también es sobre la Comisión de Pesca, el transporte y la Pesca en aquí, que se dan un parte con el desarrollo, con el progreso de nosotros, lo que nos da apreciada, es parte de la Pesca, no solamente de Europa, ni Internacional, principalmente de la Corso. Mejor a mí, a mí, por lo que ahora dice, que aquí la Corso puede ser capaz de salir, sea una buena buena camina, Pues, en la PQOP, tenemos la Comisión de Pesca que tenemos aquí en la PQOP. Entonces, en la PQOP, tenemos que trabajar en diferentes aspectos para hacer un hobby más organizado, un hobby más estructural. Entonces, ahora, un día, el orador de España, a veces, el consulting es diferente de la regla, el sanitario, todo lo que se está en place, el consulting es un hobby, es un hobby en place. Nosotros, sí, es un hobby en el. Correcto. Entonces, lo cual, con la PQOP, tenemos que ver con la PQOP, que nos interesa, que nos va a seguir haciendo el trato de la PQOP, para lo que se trata de la parte de PQOP. Entonces, aquí, es un impacto muy positivo para nuestra economía, mirando que nos va a hacer divisas, pero también nos está haciendo el trato de la compañía internacional, pero también tenemos la oportunidad de generar nosotros, lo que nos va a llevar, lo que nos va a llevar, lo que nos va a hacer. Entonces, lo que nos va a llevar, 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 lo que nos va a llevar. Sí, 40 días, arriba la manga ancho, cinta metro, porque, sí, sale en la arca de Noah. Sí. No, pero, esto es interesante para nosotros, porque nos va a pasar un vídeo, de personas que nos va a llevar el barco, y nos va a llevar aquí a tres personas. Así, con cuatro mujeres, y con nosotros, y yo también, ¡Oh! Y a la para la puerta, y a un día. Exacto, un día aparte, nos va a llevar, y esa obviamente, donde es la vida, Sí, sí, sí. Son 54 mujeres. ¿No se escuchamos? Bueno, es la propia verdad. Es la propia surrealidad, quizás. No, pero esta... ¿Cuántas personas tiene más o menos en esta sala? Ah, por fin, se comportaba de menos 40 personas. Ok. Sí, creo que era de 40 personas así, más parte de una compañía internacional de pesca, pero también se transporte aquí. Se tiene de España también, se tiene naturalmente de Corzón. Entonces, si no está en realidad, se tiene de Belgia también. Entonces, cada uno de los meses, se hace parte con el progreso. Entonces, el impacto con nosotros principalmente de Corzón por ti, que el desarrollo de la pesca aquí en la construcción. Entonces, ¿es que está bien organizado aquí? Sí, sí. Sí, correcto. Sí, correcto. El ministro de Economía, PAPIA, también, de una subvista, que no como gobierno tiene un input de una tarea en el ejercicio, no tiene que ir a hacer para lo que la trata. Es tratado de la cultura así, para hacer el proceso más fácil, correcto, por el sector agro. Es muy interesante. Sí, súper interesante. Sí. 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 Many of the countries registered to participate in this year's pageant have already held their pageants or have already chosen their delegate. But I'll give you a little bit more of that in a future edition. The purpose of this beauty pageant is to draw attention and focus to the number one global issue facing our world today, which is the conservation of water. And of course, Curacao, we're surrounded by water, but we are still quite keen into making contributions to these efforts. Efforts as outlined by the Coordinator of the Integrated Water Management Community of Curacao, Peitsi Grigori. The purpose of the Water Management Committee is to advise the Ministers of Traffic Transport and Urban Planning as well as the Minister of Health, Environment and Nature on matters, challenges that we as a country face on the subject of water. So basically what the committee does is trying to look at all the issues that we face here in Curacao, on the aspect of water, may it be sewage water, drinking water, whatever type of water, flooding spaces, spaces that are flooding, and then they try to come up with measures for these challenges. And so we advise the ministers on how to deal with these situations. As a small island, we are dependent on many other countries for our food production right now. And with the aspect of water becoming more and more scarce, that means that our country will have to start providing for the food itself. So as a small country, it will be necessary for us to preserve our water and put that water to use in the agricultural sector, so we can produce our own food and make sure that our livelihood is preserved. For the first ever water conference to be held here at ACOIA, it will be interesting for us as the Water Committee to showcase what we have been doing here in Curacao and present the challenges we face here in Curacao. And it will be interesting to hear also from the candidates what they are doing in their country, and so we can learn also from them what they are doing on this matter. So for us, it will be very interesting to discuss on the matters we are facing about water. The challenges we have with switch water, for example, is one of the main issues we try to solve, and this is what we will try to convey to the candidates so that they are able to understand what are the problems in the water sector and also what are the solutions, because that is the most important, the solutions in this matter. On behalf of the Water Committee of Curacao, the Minister of Traffic, Transport and Urban Planning, as well as the Minister of Health, Environment and Nature, we would like to welcome the participants of the Mistin International H2O Ambassador. We hope to share with you valuable information during the first water conference here in Curacao. Bonvenue! And thank you for the warm welcome extended to our international delegates. And thank you for watching. And do stay tuned for our next edition of the Mistin International H2O Ambassador 2018. A beautiful clip of the fact. Yes, beautiful, beautiful. You are presenting this clip. Can you check me? Can you check me? Thank you, friend. Thank you, friend. I feel like something beautiful in this tournament here. It's a very good purpose. You already know the American crew with IBFF, Miss Teen, Miss Minnie Beauty, but there are four people who are organizing this here. So, it's inspiring other countries that are more aware of water. Like Hulanda, Mexico, Puerto Rico. They're coming to Ghana. So, it's super interesting. I think that's true. We have a beautiful book, a beautiful book. We also see this in the moment. Sometimes we can see this somewhere. We like to get to see this place, where we can get to see the best. And things are more aware. So, we can get to see that all this is more aware of the same content. So, not only that we can get to see it as well, but that we can get to see it as well. We can become more aware of the best of the world. But we can get to see it as well. televidente a que no caso no soy consciente de los autos de los motores cometi a amecotar trajando anto está vigilando está viniendo que idean anto durante de acertar a mena que trabaja en segundo día 6 de noviembre e promenio la conferencia de agua lo está algo interesante con el gobierno intercambiaba solo durante este momento costa contando a punto de vista va a estar algo interesante pero colega promenco nos vamos a quem me tico felicita agua y me sabas o me dino no sé un verde y no sin of no son ting jacchi hart jacchi hart un fanático ferviente ferviente colega o ex colega de emi está fólo nos está fólo lo que nos viste porque está fólo de jacchi hart hope you're having a wonderful day today and to enjoy to the max to the max to the el año bendición también y bendición para su tarea de aquí a usted acá y que me comienza a disfrutar día día por buen buen mes la ganan también malcriado es esencialmente importante entonces vamos a hacer por nuestra visa agradecer creador que va a su mayor más de vida entonces está agradecido para que la gente que está aquí antes ahora va a pasar dos 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 de la día seguro que sí en el patrón y otra persona en el currón y de la agua y también 23 octubre está pasando un está celebrando el cumpleaños en el Earth Day, para bien, para bien, para bien, tu eres un bebé con Nancy, ah, por nacer hoy, cuando nos dice en español, entonces siempre nos dice, si el día está un tico difícil, la temporada está un tico difícil, chin up, chin up, baby, it's got to careme, it's going to get better. Y el día de hoy, ¿verdad? Sí, comenzó ahora, ¿sabes? Mas con un chiquito, es más de esta salida, esta salida pasa siempre, nos está por batido nada, inspiración, emotivación, y palabras de aliento, y para vos sigues bailando. Seguro que sí, colega, la que nos vaya un poco a esa comercial, pero ahora nos viene back con un gran más informativo también, de modo de este programa, New Day.